Mezclas en Vivo con DJ Zani Y se cantan los San Juaneritos de Norte Para mis amigos de Productora Master Javier Zani Por fin ya tengo remedio para mis males Consuelo para mis penas Contigo negra Con tus caricias soy bien dichoso Y voy cantando mis alegrías Por fin ya tengo remedio para mis males Consuelo para mis penas Contigo negra DJ Zani Los San Juaneritos de Norte Para ti Bella Vista Ardi, Ardi Los San Juaneritos de Norte Venimos a cantar Es San Juan la chicha de la plaza Y que pasan a bailar Es San Juan la chicha de la plaza Y que pasan a bailar Que viva la santa y el año también Que bailen contentos las chamas Que viva la santa y el año también Que bailen contentos las chamas Salud compañeros que voy a tomar, la chicha la canta con felicidad Salud compañeros que voy a tomar, la chicha la canta con felicidad ¡Eso! Y para que lo gocen, mi linda gente, de bella vista y del mundo entero ¡DJ! ¡Sally! ¡Somos los San Juaneritos del Norte! ¡Ya, ya, ya! Corazón es tristecido y sabes que te he querido Y sabes que te he adorado y corazón es tristecido Corazón es tristecido y sabes que te he querido Y sabes que te he adorado y corazón es tristecido Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Por más lejos que te vayas, te acordarás de mí Y sabes que te he querido con todo mi corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor ¡J. Sally! ¡Y les encantan los San Juaneritos del Norte! ¡Ay, en mi Santa Tierra bajo un árbol florido! En el pecho materno, agaricia y galán Amaba los canto, en el seno querido Terminaba mi frente para en ella soñar Rebocando el momento, en el que decía de mitad Amaba los canto, en mi cuello, con doloroso yo soy No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios, llorando pa' yo No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios, llorando pa' yo ¡Ala de la productora máster! ¡Oye, Javier, bailar! Gózalo mi linda gente, y desde bella vista Para todos ustedes, los San Juaneritos del Norte Así, así Dicen que venir a Zumba es un bebé Que tomando guayusa, le devolver Dicen que venir a Zumba es un bebé Que tomando guayusa, le devolver Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza, te regresas Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza, te regresas Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Y los San Juaneritos del Norte Yo tuve una lonquina, y un lombo se la llevo Yo tuve una lonquina, y un lombo se la llevo Porque el lombo se dejó haciendo Porque el lombo se dejó haciendo Pedazos de corazón Al cabo de algunos meses la lonquina se repitió Al cabo de algunos meses la lonquina se repitió Porque el lombo se dejó haciendo Porque el lombo se dejó haciendo Pedazos de corazón Al cabo de algunos meses la lonquina se repitió Al cabo de algunos meses la lonquina se repitió Porque el lombo se dejó haciendo Porque el lombo se dejó haciendo Pedazos de corazón En mi casita, donde yo nací Besos y abrazos te daban un vida Pero te fuiste como una estrellita a probar Para que salgan la productora máster ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí!